W la letra, another level, Gino Records Bebe el deseo no persigue, desde hace rato tu vocal a la mía sigue Se nota el bellaqueo bailando, te chupa los dedos diciéndome Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña Andamos desespero, desde que en la disco yo la veo Me miraba con la carita de diabla y yo que no soy bobo Me acercé a su manteleo y le dije que si juego yo juego dándole tabla Le gato moneta con los ojos cerrado, es la más buena que tengo otra dura al lado Me bailo en cuatro, por Dios no me ponía el plato y yo con hambre me como hasta el bacalao Bebe el deseo no persigue, desde hace rato tu vocal a la mía sigue Se nota el bellaqueo bailando, te chupa los dedos diciéndome Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña La bebecita es only fan y quiere ser mi fan Con la cabecita pegadita a la pared, las ganas siempre están De surgenceso y el prank, te gusta que no para y que si para yo le de Si piden que digo pa' ella yo seré ese diablo Y en ese melocotón lo meto y lo saco Las ganas que tiene conmigo se las mato Bebe esa manzana, le ven trae gusano Si piden castigo pa' ella yo seré su diablo Y en ese melocotón lo meto y lo saco Las ganas que tiene conmigo se las mato Bebe esa manzana, le ven trae gusano Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no porque amor rapidito nos daña Que te mueres de ganas, de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no pa' que amor rapidito no nos daña Bebé el deseo nos persigue, desde hace rato tu boca a la mía sigue Se nota el bellaqueo bailando, te chupa los dedos diciéndome Que te mueres de ganas de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no pa' que amor rapidito nos daña Que te mueres de ganas de hacerlo conmigo de noche hasta la mañana No mata las ganas, mejor no pa' que amor rapidito no nos daña DJ Adobe, Gino Records, otro palo más de parte del Bolígrafo Unfire